Me encanta, me encanta esa actitud ahí. Me encanta, me encanta. ¿Estás listo? Me encanta, estoy listo. Sí, ma'am. Bueno, yo soy Juan. Yo soy José. Y este es The World in Blaze del 15 de marzo. El programa Black Men Drama presenta Hairspray a partir del 14 de marzo. Los espectáculos serán del 14 al 16 de marzo a las 7 pm y el 17 de marzo a las 2 pm. Los boletos cuestan $15 para los adultos y $5 para niños menores de 5 años, así como para estudiantes con identificación escolar. La información sobre las pruebas de porristas se publicó en la página de Inicio en Black Men High School para el año escolar de 2024 a 2025. Se ha publicado una reunión virtual obligatoria para padres y se debe firmar antes del viernes 15 de marzo para poder realizar la prueba. Consulte la página de Inicio de la Escuela en Últimas Noticias para conocer todos los plazos de pruebas e información. Si desearías ser parte de Estuco el próximo año, visita la sala G1 de la señora Brill para recoger una solicitud. Las elecciones para los funcionarios cuerpo estudiantil y de clases se realizarán después de las vacaciones de la primavera. La solicitud vence el 19 de marzo. Consulte nuestra información en las pantallas de MediasCast, así como en nuestro canal de YouTube, Blaze Studio SPN. Este es Aarón. Y este es OC. Y este es el Boletín Blaze. ¡Vamos Blaze!